Música Puedo enseñaros a ser rey Coger vuestra vida y ahora quiero que la seréis Puedo enseñaros a ser paje Vuestra mala calidad siempre ha sido mi domaje Querías tirarme por tierra, pero no te libras de este puto rapeo Ya conseguiste mi coacción, estoy en plena cocción Esta es mi reacción, en falvo el sueldo Da pobo que des, espero, la llegada de paquetes Paquetes bomba, paquetes trampa Regalos de mandí, tu jefe de lampa Hay que moverse pa moverse en tamburos Pa relajarse, fumarse unos puros Ya maricona, se incumulso no golpeio Mientras yo rompí el contador de decipedios ¿Ve quién reparte el mandalón? ¿Ve quién reparte el mandalón? Ese tipo de chantajes Es que a veces, oigo voces en mi cabeza Que me dicen lo que tengo que hacer Y siento la obligación de obedecerles Corazón, que tienes preparado pa' que hagamos hoy Deja que te coman porque yo los comí ayer Cabenas, tenéis que dejar que me los coma Tú tienes la madera y yo la puta carcoma Locura, tienes que acogerme en tu seno Quieres que le arruine una cenilla al que los seno Y mientras ellos ardían, yo fue el guardián más odiado El texto y mi riba, mi tesoro custodiado Confusión, cuando tú no estabas he pensado Que por tener el récord no estoy recompensado ¿Ve quién reparte el mandalón? ¿Ve quién reparte el mandalón? Ese tipo de chantajes